Gracias, Wilson, te entrevistamos y fue un interesante partido, un enfrentamiento bastante parejo entre ambos, entre cremas y universitarios. Sí, claro, la verdad que el equipo de universidad está planteado por jugadores de experiencia que han jugado en Liga Nacional y pues la verdad que tiene un buen plantel, sabíamos nosotros que no iba a ser nada fácil y pues nada, la verdad que lo más importante fue, aparte del resultado que siempre apuntamos a ganar, es la preparación del equipo y el funcionamiento. ¿Bastante liberado lo ves después de la finalización prácticamente de la pretemporada? Sí, la verdad que de a poco vamos soltando, vamos agarrando ritmo de partido, pues la verdad que obviamente la pretemporada siempre es un poquito complicado, pero gracias a Dios pues vamos soltando de a poco y agarrando la idea del equipo. Gracias, muy bien, ahí las palabras entonces de Wilson Pineda que hizo el gol, Wilson Pineda quien hizo el gol del conjunto de comunicaciones.